Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comicueva, yo soy Adrián Gutiérrez y el día de hoy tenemos aquí de invitado a Dragón Dorado, que hoy para variar no nos va a hablar de unboxing de juguetes y juguetes y juguetes que aquí han visto a Dragón Dorado abrir un montón, hacer un montón de reviews, de regalos de cumpleaños, navidades, entonces ya a través de esto vamos a hacer una entrevista de él, porque aunque es pequeño, pues ya es todo un coleccionista. Para empezar, la primera pregunta es, ¿te percibes como una persona que colecciona cosas o son promedio que te compras las cosas porque te gustan o para jugar o cuál es el objetivo de comprar las cosas que te gustan? Bueno, yo creo que sí me identifico como una persona que si me gusta un juguete o me gusta alguna saga de videojuegos, series o algo, pues yo quiero eso porque digamos que es algo que me gusta mucho, digamos un tema, digamos Final Fantasy Freddy's. A mí me encanta Final Fantasy Freddy's, juego Final Fantasy Freddy's, dibujo Final Fantasy Freddy's, entonces quiero figuras de Final Fantasy Freddy's. Y al principio sí puede llegar a ser que yo lo haga como pues porque me gusta el juguete, ¿no? Pero ya voy avanzando, me van comprando más y cuando te gusta mucho una cosa y tú sigues con eso, se empieza a volver una colección. Sí, poco a poquito, o sea, sin querer queriendo, ¿no? ¿Qué te parece tu colección? ¿Crees que es grande? ¿Crees que es chica? Yo la verdad siento que soy muy afortunado porque mi colección es gigante, a mí me encanta mi colección, ni por, yo diría que ni por, no sé, 10 consolas dudo que daría toda mi colección porque nada, no sé, ni el dibujo, ni los videojuegos, ni nada, les opera mi gusto por mi colección, por mis juguetes, porque con mis juguetes puedo hacer muchas cosas. Puedo jugar, puedo tomarles fotos, puedo ponerlos en sets, puedo verlos, coleccionarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que sí, mi colección buena, muy buena, me gusta mucho, siento que es muy buena y en sí, en un futuro puedo hacerla más grande, genial. ¿Qué colecciones? Colecciono de muchas cosas, todo un poco, pero pues lo que más colecciono son cosas de videojuegos, como Sonic, Mario, como Sonic, Mario y así, después también me gustan coleccionar juguetes de otras cosas, pero esos son como cosas que no tanto diría que es como una colección porque solo tengo uno o dos como de Minecraft, que solo tengo como, como cuatro cosas, cinco cosas tal vez. Fíjate, qué interesante, ¿no? Porque uno, uno dice, no, pues yo tengo bien poquitas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, de Minecraft, este, tienes todo un playset y ese playset tiene muchas minifiguras de Lego de Minecraft y aparte tienes figuras de Minecraft de tamaño medio y aparte tienes figuras de Minecraft grandes, como de 12 pulgadas. Sí. Y aparte tienes peluches de Minecraft. Exacto. Entonces, bajita la mano, bajita la mano, se van juntando objetos y yo siempre digo que cuando ya tienes más de tres cosas de lo mismo, ya es una colección. Porque no son cosas que necesites, ¿me explico? Las tienes porque te gustan. Entonces, eso es lo que yo diría, eso es a lo que yo definiría como colección, ¿no? Ya cuando ya tienes varias cosas de algo porque te gusta, porque es un gusto tenerlo. Ahora, este, cuando me digo que qué colecciones me refiero a no la temática tanto, sino cómo coleccionas. O sea, hay gente que colecciona tazos, hay gente que colecciona videojuegos, otras personas. ¿Tú qué colecciones? ¿Qué identificas entre tus pertenencias que ya se convirtieron en colección? ¿Qué tipo de objetos? Yo creo que tres tipos de cosas. La primera y la más esencial, lo que siempre he coleccionado son juguetes. Juguetes. 100% juguetes. Ok. Vas a mi cuarto y digamos que un 90% del cuarto son juguetes. Juguetes. Lo segundo, yo diría que son peluches. Tengo una pared completa solo para mis peluches. Que eso hay que, hay que, hay que como que diferenciarlo, ¿no? Porque mucha gente dice, pues es un juguete, pero no. Los peluches como que tienen como que casi su propia. De hecho, entre los juguetes hay muchas denominaciones de juguetes. Hay gente que colecciona juguetes porque, vamos a llamarle juguete algo que sirve para jugar. Hay gente que colecciona figuras de colección, que son más bien como cosas que sirven para posar, solo para observar. Hay gente que colecciona peluches. Hay gente que juega, hay gente que colecciona juguetes en miniatura. Y gente que colecciona juguetes tan grandes como playsets, ¿no? Así tipo Castillo de Grayskull y cosas así, ¿no? Ajá, dirías que tus juguetes más, son como juguetes para jugar. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Como figuras de colección también. Sí, sí, sí. Sí, porque finalmente. Tengo un Jason que 100% colección, no es para jugar. Ahí lo tengo nomás observándolo porque. Ah, esa es una buena pregunta. Permíteme que te interrumpa ahí. Conllevamos a hablar de Jason. ¿Tienes por ahí una figura, Jason? No una, ¿eh? Tienes, 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 tienes figuras, tienes algunas, algunas figuras de NECA. Tienes por ahí algunas figuras de NECA. Jason, y tengo entendido que tienes a Jason y tienes a Michael Myers, ¿no? Ajá. Y me parece. Scorpion, Sub-Zero y. No, pero ellos no son de NECA, son de McFarlane. Ellos, yo sí diría que son juguetes, ¿no? Los de McFarlane sí te aguantan un poquito más para jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Pero por qué? ¿Por qué tu gusto, por ejemplo? ¿Por qué tu gusto por pedir esas figuras de NECA? Porque digo, para la gente que no sepa, este, la primera película, fuimos a una mole Comic Con. Ajá. Y entre muchísimas opciones que tenías para escoger, tú elegiste que se te comprara un Jason Borges de NECA. ¿Por qué? Porque un NECA, si tú sabías que un NECA, yo te dije, un NECA son más como para ver, para posar, no tanto para darles así, juego rudo. A ver, cuéntanos. No sé, nomás me gustó el NECA, lo dije, lo digo, lo vi y dije, está bien bonito, lo necesito, lo quiero. Pero, aparte, Jason sí tenía otras cosas, tenía otras cosas como peluches y eso, pero pues no tenía un juguete a juguete, por así decirlo, de Jason. Entonces, dije, pues, le voy a hacer un buen accesorio a mi colección. O sea, porque tenía peluche de Jason, bootlego de Jason, pero yo quería un Jason Borges, uno que sí se pareciera a Jason. Al personaje de la película. Al personaje de la película. ¿Por qué? ¿Te gusta mucho Jason? Jason es cool, me gustan las películas de terror, me gustan Jason, Michael Myers, Freddy Krueger, Chucky. Entonces, ¿en algún momento te gustaría llegar a tener a lo mejor más personajes de esa índole? Ahorita tienes, por lo pronto, a Jason y a Michael Myers. ¿Ubicas en tu colección algún otro personaje que tenga referente a alguna película de terror? Digo, yo ya la conozco, por eso ya sé, pero te entrevisto y quiero saber si te acuerdas de tus personajes. ¿De los Nekan? No, no Nekan, pero ¿alguna otra cosa que tengas referente al mundo del terror? Oh, sí, sí, tengo. Tengo unos personajes de terror combinados con Master of the Universe, como que agarran los masters. Ah, sí, claro, claro, sí, no la tenía. Ajá, se llaman Savage World. Los Savage Worlds, tengo a Michael, Jason, tengo a Freddy Krueger, el de Masacre de Texas, no me acuerdo su nombre. El Leatherface. Leatherface. Cara de piel se llama. Y tengo a Pinhead. A Pinhead, de estas, Hellraiser se llama la película. Y de otra cosa de terror, pues como ya dije, tengo dos peluches, uno de Jason y uno de Freddy. Ah, de hecho tienes dos, ¿te acuerdas? Y también tienes un muñeco de Jason, ¿te acuerdas uno que te heredó tu tío? Sí, uno grande. Que es como un Flushy, ¿sí? Ajá. Y por un Funko, tienes un Funko de Freddy. Sí, de Freddy. De Freddy Krueger. ¿Te gustaría seguir agregando algún personaje de terror que tú digas, ah, me gustaría tener algo? Porque digo, The Five Nights at Freddy's se correncia como un juego de horror. Tienes un buen de figuras. Pero hay, ah, también de Brendan, de Inc. Machine, ¿no? De ese videojuego de terror. Sí, Brendan, sí tengo un buen de cosas de eso. Pero, pues, ¿algún personaje de terror que tú digas, ah, de ese me gustaría tener, que tú digas, ese me falta? Déjame pensar. O ya tienes a tus monstruos que a ti te gustan. La verdad, ya tengo a mis monstruos que a mí me gustan. Ajá, ya. Más allá de eso, ¿no te gustaría tener, no sé, un Slenderman, algo así como de esas ondas? No, los Creepypastas están chidos. Y antes pensaba que, oh, sí me voy a comprar un juguete de un Creepypasta. Tuviste, ¿te acuerdas que hace muchos años tuviste un, este, Jeff the Killer? Sí, tenía, pero, pues, como que luego dije, no, esto, es que, como que no es lo mío, ya después. Ya después. Yo creo que la única cosa que sigo manteniendo de Creepypasta es un Sonic Xe que anda por ahí, de peluches. Ah, claro, tienes un Sonic Xe, tienes toda la razón. O sea, tienes de todo, o sea, no nada más, o sea, tienes como que cosas de películas de terror, pero también cosas de videojuegos de terror, pero también alguna cosa tienes, algún Creepypasta de terror. O sea, el terror te gusta en todas sus formas, digámoslo así. Sí. Perfecto. Pues, sigamos aquí atentos en este canal porque todavía falta que nos digas qué otro tipo de coleccionables tienes más allá de juguetes. Vamos a dejarlo aquí y seguimos en contacto. Gracias. Gracias.